¡Hola! ¿Cómo están? Soy Jorge Luis Montalvo, ¡corro! Desde hoy voy a estar compartiendo un idioma ancestral Que es el Quichua, ¿sí? El idioma tradicional de los pueblos de acá en Ecuador También reconocido en la Constitución Bueno, desde este momento voy a estar compartiendo algunas palabras y frases Que como Quichuas debemos saber Desde luego, compartir esos conocimientos con las personas que están al otro lado Del mundo Con esto de la tecnología que nos ha ayudado bastante Y también, ¿por qué no compartir esos conocimientos de nuestro idioma con la música? ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender frases, palabras Y después les dejo como una pequeña canción De nuestros Quichuas Cantadas en Quichua y también en español Que es el idioma oficial aquí en Ecuador Entonces, gracias a todos Y espero que compartan este link con todos sus contactos a través del mundo Y por supuesto, saber un poquito más de lo que hay alrededor del mundo Y que también los Quichuas existimos en Ecuador Entonces, vamos con la primera palabra El saludo ¿De acuerdo? Vamos con la típica, ¿no? De los saludos Buen Perry Buenos días Buenos días Buen día Buen día Es Ali Puña Osea Buen , es ali y punya Ya Si Si ¿Y cómo se escribe? A ver, papel y lápiz. Ali, la A, L, L, I, P, U, N, L, L, A. Ali Punya. Ahí ya tenemos nuestro primer saludo. Buen día. Vamos con lo siguiente. Buena tarde. Ya saben, ¿no? Ya aprendimos ya. Buena o bueno, o bueno, es ali. Entonces, buena tarde viene a ser alichishi. A, L, L, I, C, H, I, S, H, I. Alichishi. ¿Ya? Así como están pronunciándose. Alichishi. No es complicado. Otra pronunciación. Otra palabra. Es alituta. ¿Ya ustedes se imaginan cuál es? Si aprendimos lo que es buen día. Buena tarde. ¿Ahora viene? Buena noche. Buena noche es alituta. A, L, L, I, T, U, T, A. Alituta. Con eso ya hemos aprendido las tres frases de los saludos. Que es muy importante. Y no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo. Saludar a todas esas personas que nos topamos, sean familiares o no. Pues el saludo es la mayor educación que llevamos desde la casa. Con eso agradezco a todas las personas. Por favor, compartan este link. ¿Sí? Ahorita ya estamos en audio y esperemos que en futuro vayamos a hacer videos y todo eso. Bueno, será solo con el like que ustedes den. Y bueno, con eso me despido. Y gracias. Soy Jorge Luis Montalvo, Córdoba. Soy un quichua. Bye. Thank you. See you. Calla cama. Ah, les dejo con esta canción. Una canción de los escuchas de los botavales acá en mi cuarto. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!